No, nunca, nunca están los planes de perder de local, pero bueno, se perdió y hay que afrontarlo. Ahora ya el domingo tenemos la revancha, gracias a Dios, y tenemos que dar vuelta este resultado. No, sí, se jugó bien, no se pudo convertir en más goles, pero bueno, hay que tener tranquilidad porque el equipo tuvo llegada, tuvo muchas situaciones y eso es lo importante. No, se vio lo que se venía haciendo el año pasado, el equipo jugó bien, es el primer partido nuestro también del año, no hay que olvidarlo, entonces bueno, de a poco vamos a ir agarrando mayor ritmo, pero el equipo se vio bien, lo que pasa es que ellos llegaron y convirtieron, entonces daba un sabor amargo. No, muy bien, muy bien, jugaron un buen partido, no es fácil debutar acá, bueno, Rangel ya es otra etapa que tiene acá, pero bueno, son jugadores que van a aportar muchísimo al equipo. No, rival complicado, siempre Tolima es un rival complicado, más de visitante, no, es un rival que no te deja jugar y que tiene muy buen contragolpe y muy buenos jugadores arriba que bueno, es difícil que desaprovechemos las oportunidades.